Que va a salir el hombre araña, que va a salir el Thor o el Capitán América, así, aplauden y gritan bien fuerte, ¿sale? Las niñas, imagínense que de allá va a salir la Frozen, que va a salir la Cilicienta o la Blanca Nieves, ¿sale? Así, para que aplauden y griten fuerte. Campeones, bienvenidos a un día con el CHAM, hoy estamos súper contentos y bendecidos por poder celebrar el Día del Niño. Hoy estamos en Tijuana, en la colonia Buenos Aires Norte, los invitó a los del CIBAN, que es un comité aquí del grupo que maneja aquí en la colonia, para celebrar el Día del Niño con ellos, y vamos a hacer concursos, pizzas y muchos, 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 ahora sí que se puede decir juegos más con ellos, así que pues vengan para que vengan como es el lugar. Bienvenidos, bienvenidos a esta fiesta, a esta fiesta por el Día del Niño. Damos la bienvenida a todos los presentes hoy, hoy un fuerte aplauso a todos los niños y a todos ustedes. Agradecemos al Salón La Viña y al Comité Integral para el Bienestar de la Buenos Aires Norte por este gran evento que vamos a iniciar en unos momentos. Frankie, Frankie, el payasito va a estar con nosotros para llevar alegrías y sonrisas a sus corazones. Vamos a empezar en unos momentos y dejo con ustedes al payasito Frankie. ¡Gracias, gracias! Ahora, quiero que todos cierren los ojos, cierren los ojos y piensen en su color favorito, piensen en su color favorito, rápido. Cierren los ojos y piensen en su color favorito, cierren los ojos, también al dientras, cierren los ojos, piensen en su color favorito. A la cuenta de tres, abrimos los ojos, una, dos, tres, ábranlos. A la cuenta de tres, todos me gritan su color favorito, a la cuenta de tres, dice una, dos, tres. ¡Rojo! 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 ¡Rojo, amigo! ¡Rojo! 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 Estamos festejando al corazón de los niños. Gracias por estar aquí. ¿No? ¿Me escuchan allá atrás con un grito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Alsa eso! Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes, a todas las familias y un fuerte aplauso para todos ustedes, por favor. ¡Sí! Queremos presentar a un personaje extraordinario y un gran amigo para nosotros. El Chams está con nosotros, un fuerte aplauso, también él es una punta de lanza sumamente radical para todo esto que se está realizando por bien de la juventud de la ciudad fronteriza de Tijuana. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación tan hermosa que acaba de hacer para mí. Y pues, más que nada, agradecerle a todos ustedes por hacerme parte de este evento. A mí me encanta hacer este tipo de eventos, ayudar a la gente, y más que nada al niño, ¿no? Que el niño es el futuro de Tijuana. Yo soy de aquí de Tijuana, por los que no me conocen, tuve una infancia algo difícil, yo también batallé de chamaco, yo también me encantaba, así que me hubiera gustado mucho que hiciera este tipo de eventos, por eso los hago, y pues para mí es un honor, es un honor estar aquí, ser tijuanense, lugar que voy, presentar a Tijuana, presentar a mi Tijuana porque yo soy bien, 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 ahora sí que orgulloso de mi ciudad. Y pues, nada de esto es solo, siempre lo hago con mis amigos youtubers también, que es Marcus de Aventuras Baja, y las Tritangas, el Fango, también son dos camaradas que me he encontrado en el camino, se la rifan, me han apoyado demasiado, aplausos para ellos, ¿cómo no? Gracias, gracias. Así que estamos la nueva generación que estamos levantando a Tijuana en todo México, y vamos a hacer que Tijuana se escuche por lo positivo, no por lo negativo. ¡Gracias! 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 Vamos ahorita, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, la verdad, los agradecemos a todo el corazón, con lo poquito que podemos, yo sé que, como siempre lo he dicho, perdón, no ayudamos porque tengamos, sino porque sabemos que no es tener nada, la verdad. Así es. Y, pásensela muy bien, esto es por los niños, también por ustedes, y muchas gracias otra vez, y suscríbanse a mi canal, no se olviden de afrontarlo. ¡Uh! Si les gusta la caladera, suscríbanse a la caladera. 25 de junio, recuerden, inauguramos el Temazcal, un centro extraordinario, un centro ceremonial, donde va a dar a conocer las ceremonias ancestrales. En la calle El Rosario, 20.617, tenemos el Temazcal, el Jaguar Azul, un centro ecocultural, donde ustedes pueden llegar para que conozcan diversos talleres, para que aprendan a sembrar, hacer huertos urbanos, y que conozcan la ceremonia del renacimiento, el Temazcal del Jaguar Azul. Aquí, en la colonia Buenos Aires Norte, tenemos el mejor Temazcal de México. ¡Cuánto aplauso! ¡Uh! ¡Uh! También tenemos a un gran boxeador que se dio cita acá. ¡Uh! Hugo Elinge Vázquez. Hugo Elinge Vázquez se dio cita, vino hasta aquí, hasta nuestra colonia Buenos Aires Norte, para apoyar a los niños, y trajo algunos obsequios para los, eh, los infantes, los niños, de esta colonia y de esta región. Muchísimas gracias al Vinge por su colaboración y su participación. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a deportistas y youtubers que se dieron cita a este lugar importante. Gracias a todos ustedes, gracias a Producciones Sepúlveda, gracias Esperanza Luna, y gracias a los patrocinadores. También queremos reconocer al señor Trejo, al señor Trejo y a su compañía, que nos donó 100 regalos. Muchísimas gracias al señor Trejo. Un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias al Salón y Jardín Hacienda La Viña, este lugar tan hermoso en donde nos dieron la oportunidad de hacer este evento al prisa para bien de nuestros niños. Gracias. Gracias. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno campeones, pues ya concluimos el evento Se acabó, la verdad la pasamos súper divertido Yo me la pasé como niño, la verdad que volvió también a ser Lo que me encanta, es la mejor fase de mi vida ¿Cómo te vayas tú Marcos? Me divertí como niño, como dices tú Y pues lo importante es que se divertieron más los niños Este evento, espero que nos sigas invitando Otro evento más como este Donde los beneficiados son los niños Así es, y va a haber muchos más eventos como de estos Fango, ¿cómo te vayas? No hombre loco si te digo, bien contento la verdad Bien animado, bien machín Gracias por habernos invitado, a todos ustedes Los organizadores, los patrocinadores Muchos de los invitados y cuenten conmigo Para la próxima, aquí vamos a estar al pie del cañón Las Britangas, con ustedes siempre Como siempre Carlos Ahí está Carlos, se la dijo usted como siempre con el teatro Y más que nada el teatro y lo que hace usted Sino el mensaje que nos quiere dar, ese mensaje que no se debe perder Y que el que debe ser escuchado No, gracias, gracias a ustedes Gracias a la ciudad de Esperanza Luna Gracias al Cham Gracias a los que nos están viendo Allá en sus hogares Y los invitamos, si me permite Cham, invitarlos para la inauguración Del Temazcal Un espectáculo, van a venir Abuelos de tradición de toda Latinoamérica Aquí a la Buenos Aires Norte, aquí a Tijuana Nuestra ciudad fronteriza El 25 de junio, domingo Va a ser un espectáculo, va a ser una maravilla Para recuperar los valores ancestrales De nuestra nación Y muchísimas gracias Que la sonrisa de los niños no se borre Y para eso tenemos que seguir trabajando Así es campeones, ya escucharon el mensaje Igualmente si nos quieren ver Ahí vamos a estar todos Ahí este, ese día Para que se echen la vuelta Para que te damos la foto Y pues más que nada más Disfrutar de estas hermosuras Que la vida nos da Entonces campeones, pues muchas gracias Espero que comparten este video Le den su respectivo like Su comentario Y pues la neta feliz día Del niño chamacos Hasta luego, nos vemos